En ámbitos del rectorado de la UNCA se llevó a cabo la firma de un convenio marco de cooperación con el Instituto Enrique Guillermo Hood. El acto estuvo presidido por el rector de la UNCA, el ingeniero Flavio Fama, y el apoderado legal del instituto, el señor Néstor Miguel Arguello. En ese marco, el rector de la UNCA, el ingeniero Flavio Fama, explicó los alcances del convenio. Hay una preocupación por parte de las autoridades, el representante legal, de llevar adelante transformaciones curriculares, capacitaciones a los docentes, revisión del modelo pedagógico. La idea es poder articular mejor con el nivel medio, y obviamente a su vez que el instituto pueda mejorar el rendimiento de sus alumnos. Conversamos mucho, abordamos mucho el tema articulación, abordamos mucho el tema del problema que tenemos en la universidad cuando llegan los chicos de las escuelas medias. Así que en esa idea, en ese orden de ideas, firmamos este convenio. Ya ellos están contactados con la Facultad de Humanidades, con quienes van a avanzar en estos proyectos. Ya están avanzados algunos proyectos. Pero bueno, también, en este caso fue lo mismo, materializarlo a través de un convenio y que esto pueda dar paso a iniciativas particulares que podamos tener y que, de alguna manera, la potencialidad que tenemos en la universidad la podamos también plasmar en la enseñanza media. En ese sentido, el apoderado legal del Instituto Guillermo Huda, el señor Néstor Miguel Arguello, expresó que este convenio estará inclinado hacia la capacitación y la investigación. Nosotros queremos abrir las puertas de las capacitaciones que hacemos en la escuela y las investigaciones para otras escuelas de la provincia. Creo que el apoyo de la universidad es fundamental. Así que, bueno, estamos empezando a trabajar juntos para ver si en el año 2017 presentamos un proyecto juntos. Finalmente, Arguello manifestó que para la institución es muy importante interactuar con la universidad. La verdad que estamos muy agradecidos y, desde que hemos venido a plantear lo que queríamos hacer, nos han recibido muy bien, nos han abierto las puertas y, bueno, la verdad que es importante que la universidad de la provincia esté dispuesta a hacer convenio con otras instituciones. Creo que es fundamental para la educación. Cabe recordar que la Universidad Nacional de Catamarca firmó varios convenios de cooperación con distintas áreas e instituciones de la provincia, iniciativa que afianza la política base de la Casa de Altos Estudios, inclinada en hacer una universidad para todos. Agenda universitaria. Campaña de prevención del cáncer cérvico-uterino. La Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles de la UNCA organiza desde el 24 y al 28 de octubre la campaña de prevención del cáncer cérvico-uterino destinado a todas las mujeres de la Universidad Nacional de Catamarca. Esta actividad se realizará en conjunto con la Dirección Provincial del Cáncer y las mujeres deberán realizarse el test del virus papiloma humano de manera gratuita en el Servicio de Salud Universitario en los horarios de 8.30 a 12 y de 16 a 19.30 horas. Quinto Encuentro Nacional de Jóvenes Abogados en Derecho de Familia continuando con los espacios de formación continua para la comunidad universitaria y el público en general, la Facultad de Derecho de la UNCA organiza para los días 3 y 4 de noviembre el V Encuentro Nacional de Jóvenes Abogados en Derecho de Familia en ámbitos del Complejo Urbano Girardi desde las 9 de la mañana. Por informes, escribir a extensión arroba derecho punto unca punto edu punto ar.